Pero carne, como en este caso, seca, que parece charqui, bueno, la vamos a utilizar, vamos a hacer una buena base aromática, con buen perfume, con cebollita, con pimiento, con aceite de oliva, con ajito, con tomate, con esto, con lo otro, y vamos a generar una lasaña sensacional. Voy a empezar... Igual Carla dice que eso siempre pasa, los lunes siempre pasa que comes el asado recalentado el domingo porque te sobra. Y esa es la alternativa, por eso todos los lunes de Dios, mientras Dios nos dé vida, vamos a seguir con esto que es el reciclado. ¿De qué se ríe? Sí, es verdad. ¿Usted se cree que la tiene atada, amiga? No, es joven todavía. Cuando cumpla 50 años, como yo, va a empezar a pensarlo eso, ¿eh? Uno vive casi como de prestado, querido. Es la amplia de la vida, Carla. Sí, claro. Nombrame a dos o tres que hayan cumplido 100 años, mitad de la vida. Mitad de la abuela. La abuela Mara. La abuela Mara cumplió 101. ¿Quién? Mitad de la abuela. ¿En serio? Abuelita. La abuela Mara. ¿Cuántos años tiene la abuela Mara? Pero qué pregunta indiscreta, disculpe la abuelita. Pero no, si no la vemos. Bueno, igual contó tanto de su vida privada que... Sí, cada vergüenza transparentado en este programa a ustedes, pero la edad lo ven. Me interesa mucho su receta, le quiero decir, ¿eh? Bueno, me está sacando... Me parece muy bien. Me gusta reciclar los lunes. Sí, a usted le gusta reciclar y a mí me gusta reciclar porque es una muy buena manera de hacer economía, mi viejo. Sí. Así que vamos con dos cucharadas de aceite de oliva y ahí mismo, sin más, un par de cebollas picaditas. Todas, ¿eh? Te las pongo todas, que no quede nada. No, nada, nada, nada. Nada de nada. Sí. Le estaba por preguntar a abuelita cómo lo pasó el fin de semana porque no la vi y de alguna manera la extrañé. No, estuve todo bien, pero ayer yo no pude venir. Vine un ratito, los vi de lejos. Lejos. Claro, yo pensé que como había venido un maestro... Estaba muy entretenida con el móvil. Un maestro artesanal de la cerveza, usted iba a estar enganchadísima con el tema del escabio. Me quedé muy enganchada con eso. ¿Lo vio? Después lo vio. Sí. Una cerveza muy rica, muy bonita. Me compré un bidón de cerveza. Ah, no. Un bidón, mira. Un bidón. Me parece bien. Lo tomó con la pesca. Lo que me sorprende es que me quedo muy tranquila. Es que yo dije, oye, esta gente me va a cocinar un gnocchi porque es 29. Y me gusta que no caigan en el lugar común. Exactamente. Me gusta que no caigan en el lugar común, que me haga otra cosa. Tal cual, tal cual. Es igual. Como usted dijo, es un lugar común. No hay que dar un helado, ¿no? No, no, no. No fue por lugar común, fue porque ni nos dimos cuenta. No, igual se usa. Yo de Contrera, le digo, ¿eh? Yo le como gnocchi todos los días, pero salvo el 29, de Contrera. Sí, me gusta, me gusta eso de que si tengo que caer en el lugar común, porque hoy cuando los que no me cocina, te cocinan los gnocchi. Tal cual, tal cual. Está perfecto. Está perfecto. Hasta luego lasañas. Sí, hasta ahí, en filmoteca hoy van a hacer este gnocchi. En todo lado van a hacer gnocchi. No, no, no va, no va. No va. Bueno, arme entonces usted una base con dos cucharadas de aceite de oliva, dos cebollas grandes, finamente peladas y picadas, y un pimiento colorado, verde o en el color que se le antoje, quiera o pretenda, y un poquito de ajo, ¿eh? Un par de dientes de ajo picado. Hace esa base de aroma, tal cual lo estamos haciendo nosotros en vivo y en directo, siendo las 11 y 13 de este lunes 29, y ahí le mete toda esa carne seca que le quedó del otro día, y es asado, si fue asado, saque de los huesos, por amor de Dios, ¿eh? No, porque esto va a ser una lasaña. Pero deje la grasita. Y mire, usted evalúelo, viejita. Igual no mucho, ¿sabes qué? No me gusta cuando como un pedazo de carne y tiene mucha grasa. No, no, la verdad que no hay menos, no, no, para nada. Pero un poquito sí, porque a mí no... Bueno, póngase de acuerdo, se la dejo, se la dejo, haga lo que quiera, mire. La grasa del asado es lo más rico que hay. ¿En serio? Me encanta la grasa del asado. Sí. Pero es un tapón a cañería terrible. Sí, ya lo sé, pero me encanta. Después no te sube agua al tanque. Sí, y bueno, me sube. Te voy a decir buen día y te sale buena tarde. Sí. Bueno, ahí revolviendo, revolviendo. Nicolás, usted es pabón, como siempre, un genio, un capo, me está ayudando como siempre. Y ya me alcanzó las tapas de estas compraditas de masa para lasaña. Bien. Que vienen en paquete, vienen en cajita. Y vos lo tenés que poner en agua hirviendo, las tenés que marcar sencillamente, las pescás y las vas poniendo en un recipiente con agua fría para cortarle la cocción. Bien. Y lo que siempre decimos y comentamos, que te conviene, es ponerle, aparte de un poco de aceite, una vez fría, un poco de queso de rallar. Qué rico que eso. Primero para darle sabor. Y más importante que eso, para que no se te pegoteen las tapas estas. Así que... Te hago una pregunta, Calabrese. Sí, mi querida. ¿Las puedo poner cruditas a ti? No te va a alcanzar el tiempo de horno que después les vamos a dar para tiernizarlas. Te vas a encontrar con la masa cruda en el interior de la lasaña. Es una experiencia bastante desagradable, te diría. Sí. No alcanza el tiempo de horno que le vas a dar. Así que te conviene darle esa blanqueada previa para asegurarte que están como corresponde cocidas. Bien. Una vez que salteamos toda esa verdulería con la carnecita, vamos a empezar a ponerle... Acá tenemos un caldito. Bien. Un caldo, como para estirarlo, para hacer una salsa, ¿no? Este, untuosa y larguita. Sí. Y tenemos puré de tomate que le vamos a poner unas cuantas cucharadas. Vos calculá una lata o lata y media o si querés más salsita, dos latas de tomate triturado así. Mezclamos muy bien y llegó el momento de darle a esto un toque mágico, un toque mágico que hemos descubierto hace poquito y realmente va a diferenciar todas tus preparaciones atomatadas. Y se trata de un excelentísimo saborizante para tucos. Ah, mirá. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de saborizantes Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tu comida. Muchas gracias Dos Anclas. Usted le pone así una cucharada colmada y el saborizante para tucos tiene todo lo que un buen tucos necesita tener. Tiene así molido. Tiene todo, todo, todo ahí. Así que se olvida del resto de las cosas. Tiene la buena cantidad de sal, tiene el pimentón, tiene el ají molido. La verdad es que es buenísimo. Igual, ¿sí ve el pan que se mandó ayer Nico? Oh, increíble. Mojarlo en esta salsita. Así, así. Tremendo. Era una cosa así, enorme. Aparte le puse un ingrediente que así me lo va a gustar. A ver. Ajo. Ajo. Sí, ajo tocado. Una barbaridad. ¿Viste? No era. Le sentí gusto ajo, pero pensé que había yo tocado ajo. No, no, no. Era ajo tocado. ¿Viste? Muy bueno. El pan entero. Son los secretitos que tiene Nico que no los cuenta. Claro. Y ustedes hacen muy bien en comentarlos. Muy bien en comentarlos, señora. Muy bien. Bueno, entonces, a esa salsa de tomate enriquecida con el saborizante para tujo, la vas a dejar cocinar nada más que 8 o 10 minutos. Nada más que eso, ya que la carne, que es el producto principal que tiene ahí, está absolutamente cocida. Así que tenés que cocinar un poquitito el tomate. Bien. Entonces, vamos a empezar a armar esta lasaña reciclada. Nosotros ya tenemos un avance, un avance de esa salsa. De esa calcita. Entonces, yo te voy a pedir que agarres así, bastante líquido, para enchastrar un poco la asadera o el borosidicato, para empezar a armar. Ay, eso lo hago yo cuando hago la lasaña en casa. Sí, le enchastra un poquito la base. Me parece muy bien, ¿eh? Me parece que usted es una eximia cocinera, que se hace la que no sabe, pero sabe, ¿eh? ¿Alguna cosita? Sí. ¿Para quién cocina la abuela Mara? Para mí. ¿Sola? ¿Tiene nietos, abuela Mara? No. ¿No? ¿Entonces no es abuela? No es abuela del mundo entero, Roberto Castro. Está bien, ¿eh? Está bien. Es abuela solo por la edad, digamos, ¿no? Claro. No que es abuela. Tengo un montón de nietos postizos, yo. Ay, eso. Claro, sí. Ahora sí. Y unos cuantos exmaridos o exnovios, seguramente. Por eso, que han tenido hijos después de pararse de mí. Claro, sí. O los nietos de la amiga Pepa. Bueno, algunos estando conmigo han tenido también. Pero no conmigo. Pero miren qué cosa rara, señorita. Bastante extraña, ¿eh? La familia clandestina. Yo no quiero meterme... Yo soy libre. Sí, sí. Demasiado libre. Libertina. Me gusta una abuela libre. Sí. Más que libre, libertina. Escúcheme. No quiero preguntar demasiado porque no me animo. Porque hoy es un horario como familiar. Senor. Sí, ahí la tenés. Ahí está. A la sole. Bueno, querido. Entonces, una vez puesta la primer capa de masa precocida y con el gustito del quesito rallado, vamos con una capa de este estofado de carne ya hecha y arriba de eso vamos a ponerle verduras porque como componente del tomate, acordate, que habíamos puesto verduras. Sí. De hecho, Ximena hizo la mitad del super sándwich, ¿eh? Lo hizo vegetariano, 100%. Sí, sí. Pero siempre sobró algo. Por ejemplo, estos zucchinis que fueron grilleados. Entonces, le ponemos una capa también a la lasaña de los zucchinis. Nos venimos por encima, que tenemos por acá una salsa blanca. Una salsa blanca o bechamel. Bechamel mucho. Bechamel mucho. Bechamel mucho. Ah, me equivoqué. Ah, voy con esta, Nico. No te preocupes, viejo. Ahí entonces le ponemos esta, que está bien cremosita, ¿ves? Me gusta. Que tiene un poquito menos de harina que lo normal. Ya. En vez de tener 30 y 30 manteca y harina, debe tener 10 y 10 manteca y harina y después leche. Ahora vamos con otra capa de esta masa, que por supuesto, además está decirlo, si te animás, si sos un maestro cocinero argentino, esta masa la podés hacer cacerita, ¿eh? Sí. No caer en la comprada. Es una masa común y simple, con harina, un poco de huevo, un poquito de aceite y nada más. Así que no te compliques la vida. La misma masa de panqueque, Cala. Ah, usted hace la serie con panqueque, que es mucho más simple todavía. Me parece muy bien. Muy bien. Así que hoy nos va a llevar a San Pedro. Oh, sí, así es. Cala, yo les voy a llevar a San Pedro. Me parece muy bien. ¿Conocí a San Pedro? Sí, conozco y disfruto de San Pedro. Es una ciudad divina. Es muy linda. ¿Vos, Chili, conocés a San Pedro? Por supuesto. Me encanta. Y tradición de mi familia es ir a San Pedro y traer ensaimada. El que no trae ensaimada se lo echa a la familia. No, bueno. Así. Sí, bueno. Me parece muy bien. Es que no puede ser. Sí. A ver, abuela Mario. Tengo una amiga rutera en San Pedro. ¿Rutera? ¿Cómo haría rutera? Sí. Ahí está, por fin. ¿Rutera es rutera? Que está paradista al lado de la ruta. Con las rutas conmigo en Europa. Ah, mucho miedo. Miren que yo viajo mucho por esa ruta y mucha gente ahí al costadito, a la noche, con unos faroles en la ruta. Me volvieron de todo. Es una cosa rara, ¿eh? Esa es rutera, sí. Sí. Me parece. Voy a tratar de buscarla en uno de estos viajes. Con las carteras, también. Qué bárbaro. Sí. Muy bien. Muy bien lo que uno se entera, ¿no? Sí, bueno. Qué bárbaro. ¿Qué? Acá te querés fachatez con tanto así como si nada. No, no, no. No, no, no. Mamá, me avergüenzan los comentarios. Me avergüenzan. Mal pensado. No, usted es explícita, que es otra cosa. Acaba de decirlo. Es que rica esa berenjina. Ah, me saca de qué. Me parece muy bien. Se puede. Se puede. Me parece muy bien. Para otros lugares. Se parece muy bien. Bueno, ahí está. Importante porque son sabrosísimas y estuvieron debidamente grilladas. Entonces yo ahora, ¿qué le voy a poner? Unos morroncitos. No te prometo todo porque me voy a quedar chico con el cuenco. Este ya está, Nicolai. Vengámoslo por acá. Le pongo unos morroncitos asados, ¿le parece? Sí. Y hacemos de esta manera una excelente, excelente lasaña contundente, haciendo mucho de economía, ya que todos estos productos no sobraron del día de ayer. ¿Le parece que haga una tapa de masa? Sí. Una tapa de masa. Una salsa, ¿no? Una buena cantidad de la salsa blanca. Y gratin. Y lo vamos a gratinar. Como corresponde, como se merece una lasaña que esté bien gratinadita. Bien, que se viene el invierno. Sí, señor. ¿Vio cómo refrescó, eh? Caloría. La semana pasada parecía que estábamos en verano. Este reciclado es hermoso, le digo para la vez, eh. Sí, muchas gracias, mi hija. Sí, muy buenísimo, muy buena idea. Este lo puedo hacer yo tranquilamente en casa. Sí, si quiere, yo le guardo un pedacito y esta noche voy y se lo llevo. ¡Ay, los gritos! Claro. ¿Me estás proponiendo una chica? No, 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 no. Lo único que pretendo... Me asusté, mira que soy muy mayor, eh. No crea, no creo, no creo. Pero la importancia es que es muy joven de espíritu y eso es lo más importante. Aparte, yo le dejo ahí en el umbral la lasaña, toco el timbre y chalgo rajando. No. ¿Por qué se cree que me voy a quedar? No me voy a dar cuenta. Claro. Toco el timbre y brazo. Como un niño abandonado. O se la dejo ahí, al lado de la ruta, ahí. ¿Qué pretende? Me estoy tirando un lance con semejante pieza de museo. Por favor, por favor, dame el favor. ¿Qué pensarías, Silvia? Que me viene mi mujer, pero soy incapaz. Los invito a los dos a comer la lasaña. Ah, bueno. Y sí, aprovechando que hoy es el Día del Animal, podemos ir con Cachito, que es mi perrito. Ah, sí. No, que pesa como si... Cachito me refiero que es gigante, Cachito. No, es un corazón, es un lindo. ¿Cuántos kilos pesa? Pesa casi 70 kilos. Ah, está. Sí, sí. ¿Cuánto comas sería la dieta de Cachito? Eh, 600 gramos de alimento balanceado. Sí. ¿600 gramos? 600 gramos. Lo que pasa es que es una raza grande y es grandote. En todo el día, sí, 600 gramos una vez por día. Para semejante animal. ¿Qué raza es, Cachito? Es, este, esto, Rottweiler. Un Rottweiler. Es hermoso. Ah, no, no. Pero buenísimo, ¿eh? Le digo que más bueno, no puede ser más bueno. No, no me gustan a mí. Ahora, guay que se acerque a alguien que me quiera hacer algo y ahí, bueno, la guarde de infantería va a... No me traigan ese pony a mi casa, le pedo, por favor. Es como un pony. Me permite que me vaya al horno con esto porque necesita el gratinar.